Traemos Soy la Mujer que Canta, un recorrido por nuestro repertorio popular argentino cantado por mujeres, nosotras por las cantoras, por esta rueda de mujeres cantoras que habla sobre historias de mujeres y que muchas han sido también recopiladas por mujeres o compuestas por mujeres. Así que bueno, esta es nuestra propuesta hoy para acompañar también la muestra de Rosa Catana acá en nuestra universidad. ¿Cómo se conformó este grupo? ¿Cómo se fue gestando la propuesta? Bueno, este grupo ya tiene, va por su segundo año y este fue un grupo que bueno, yo fui convocando a algunas mujeres cantoras que sabía que tenían algún recorrido con la música, alguna experiencia y alguna afinidad sobre el amor por cantar y así empezó con un grupo de 13 mujeres y después terminó ahora, somos 20 mujeres en escena así que bueno, consolidándonos, estamos prontas a presentar un estreno el próximo sábado así es que bueno, muy contentas de que nos conozcan acá por este lado también. ¿Y cuáles son algunas de las obras que integran el repertorio? Bueno, en esta ocasión traemos recopilaciones de Leda Valladares, traemos también una canción de cuna que se llama Mi Muñeca y también traemos el repertorio de cantos anónimos, que como te decía han sido recopilados en gran mayoría por Leda Valladares, también traemos cantos de trabajo, bueno porque un poco esa es nuestra estética y también nuestra idea artística, ¿no? Recuperar los cantos de las mujeres en lo cotidiano y en el trabajo. ¿Por qué es importante recuperar este tipo de expresiones? Bueno, porque ahí se transmite la lengua, ahí se transmite la cultura en ese tipo de cantos y porque es necesario que lo hagamos porque si no nadie lo va a hacer, entonces es un poco esa la inquietud. Y vamos también a presentar parte de un espectáculo que se llama Una Casa Cantora, donde estamos recuperando los cantos al momento de cocinar. Vieron que antes nuestras abuelas, nuestras madres, todavía se sigue viendo un poco esta idea de que mientras se cocina se van contando, se van cantando cosas, aparecen los cuentos, las coplas, los versos, entonces un poco esta idea de este espectáculo es recuperar los cantos cotidianos que suceden a lo largo de todo el día adentro de una casa. Así que hoy les vamos a traer un fragmentito de esa casa también.